Música Que tranza mis chavos, aquí el Chicarcas36 reportándose de nuevo Y pues ahora les traigo la serie Retro Gaming Y les traigo en esta parte, ahora les traigo Mario Bros El 1 Pero esta vez vamos a jugar Mario Portal No sé si lo hayan escuchado, es lo que me encontré en la web Se ve muy muy interesante Y vamos a empezarlo desde el principio Y lo vamos a jugar completamente, ok Espero les guste, la neta carnales Y vamos a ver que show con Mario Es Mario Portal Veamos Que viejos tiempos Si recuerdan Como ven ¿Saben por qué es Mario Portal? Espero que sepan por qué es Mario Portal Es porque tiene portales Mi chavos, así es Tiene portales Miren, otra les voy a mostrar No puedo quebrar porque estoy chiquito Los viejos tiempos, ¿no? ¿Se recuerdan cuando jugábamos? Jugaban Mario ¿Quién no recuerda eso, verdad? Mario Bros En los viejos tiempos Los juegos más viejos que jugábamos, ¿no? Miren, 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 miren ¡Uhúhu! ¡Uhhu! ¡Uhhu! ¡Qué oboles, mis chavos, eh! Mario Portal Está perrón Para los amantes de Portal Se los recomiendo Vamos a ver qué tal ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, una chingada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, su puta madre! ¡Eso chiquito el güey! Pero como ven Funciona perfectamente En el portal ¡Uy! ¡Ven, si puede es, güey! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Hora, puto! La verdad De la saga de Mario Bros A mí me gustaron todas La que más me llegó a gustar Cuando Cuando estaban en Nintendo Fue la de Mario Bros 3 No sé si la hayan jugado La verdad Que estaba muy Pero muy ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ay, güey! ¡Mi hongo! ¡¿Dónde está mi hongo? ¡Córrele! ¡Hijo de su puta madre! ¡Se perdió mi hongo! ¡Ja, ja, ja! Como ven Sí, así es Yo Yo me gustaba mucho ¡Uh! Mario Bros 3 No sé si ustedes Lo llegaron a jugar Bueno, para muchos Hay muchas personas Que se lo llegaron a jugar ¿No? Pues yo pienso Pero pues ya las Las Como desde las generaciones De ahora No lo No saben mucho De estos juegos ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Biches! ¿Dónde le perro? Aquí me sale la flor Supuestamente creo Moneditas 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 ¡Ay! Chiquito On the way Después En Super Nintendo También Los que me gustaron mucho Creo que se llamaba Mario Yoshi Island O no me acuerdo Super Mario World Se llamaba Ya me acordé Este también estuvo muy bueno El Game Boy No me acuerdo Creo que era el mismo Super Mario World Pero estaba para Game Boy ¿No? ¡Ay! Cerita, cerita ¿Dónde le voy? Vamos Corre, corre, corre Bich Son los botos Venga ¡Woohoo! Como ven No estoy usando el portal Ahorita Aquí está El episodio 1 El episodio 2 El episodio... ¡Ay! ¡Ay! Fíjense ¡Ay! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Ven cómo son? Pero ven cómo funciona bien El portal Está chingona La verdad que les recomiendo Este juego Para si los que quieran Recordar este Viejos tiempos ¿No? Yo con este juego La verdad que si me la Me la pasaba ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Ja, ja! Me la pasaba muy bien Portal azul Portal amarillo ¡Ay, güey! Putos Adiós, biches ¡Bye, bye, biches! Como ven Y aquí está Mario Bros Portal Como ven Aquí estamos pasando El primer mundo Parte 1 de 4 1 de 1 ¿Qué les parece Mario Bros? Así es amigasos Pensé en traerles La serie de retro gaming Vamos a estar Atrayendo más juegos De viejos Muy viejos Les voy a traer La serie de contra No sé si los que hayan Jugado contra Este es un juego También muy chido Que yo me acuerdo Que jugaban las maquinitas La neta Que tiempos aquellos Las pinches maquinitas Cabrones No sé si los que recuerden Yo me acuerdo Pues de que cuando Muchas veces Este Pues los cabrones Esos pinches Los que eran mayores Que uno Siempre Se aprovechaban Pues Y Llegarían Estaban Nos bien emocionados Piquele y piquele Los pinches botones Y llegaban Huelles Los culeros Más grandes Y si traías Choro Un panzo Algo que se te estuviera Agarrando fuerte Te bajaban Los pinches calzones Los culeros Que tiempos aquellos Te supapeaban Bueno A mi si me pasó Eso mucho Con los culeros Que a veces Me querían Supapear Los perros Pero La ventaja De tener hermanos Grandes Cuando tienes hermanos Mayores Que te cuidan Porque pues En mi parte De mi En mi ocasión Pues si tenía Varios hermanos Cuando estaban ahí Pues me hacían El paro Los güeyes Me dependían Allí No me hacía Nada Pero cuando estaba Solo Si Si Pinche Abuso ¿No? Pinche abuso Cabrón La neta Que si Los pinches tiempos Entonces Es lo que Quería mostrarles Como ven Como ven Creo que Por aquí Había monedas Bueno Ay Joder Su pinche madre Ay Correle 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 Ándele Güey Va a regresar Va a regresar Ay Jajaja Che madre Para que había Monedas 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 Ey Mira 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 Del güey Como ven Esto está muy divertido Porque miren Pueden hacer esto Y esto Y vámonos Al pinche portal Uff Ahora se quitamos El portal De aquí Para que no Estorbe Y vámonos La trampa ¿Se acuerdan de esta trampa? Para ir todo Por arriba Por arriba Así para que no Este Miren Aquí te evades A todos los pinches enemigos ¿Ah? ¡Qué tramposo eres cabrón! Aquí va Y Jump Motherfucker Me caigo Allá Para allá arriba Es la trampa No sé si se acuerdan Para brincar los mundos Pero lo quiero jugar Lo quiero jugar Todo completito Para que no haya trampas Porque la neta No tiene chiste Hacer trampa Por fuera ¿Se acuerdan? Y la parte de arriba Brincabas Y te brincabas Al mundo 1-4 Me parece Entonces ahorita voy En el 1-2 Y si me hubiera ido Para allá Podría brincar Hasta el 1-4 Pero pues no es el chiste ¿No? Es Para que vean Que si me acuerdo Cabrones Y la neta Que es bien chido Recordar los viejos tiempos Con los pinches huevos ¿No? Con los compas Y Una vez Me pasó una anécdota Bien perrona ¿No? Este No Ni tan perrona Porque la neta Me pusieron como camote Mis hermanos Yo estaba morrido Me acuerdo Que tenía Yo pienso que unos 6 años O unos Unos pinches 5 años Me parece Y Pues yo estaba en Guadalajara ¿No? Y tengo un tío aquí Que vive en Los Ángeles Y llegó pues Nos llegó de visita Y nos llevaba Nos llevó a Nintendo ¿Verdad? Era recién que salió El Nintendo Entonces Este Ah Mira Que fácil No me he evitado Estar brincando Entonces Estábamos jugando Bien emocionado ¿No? Y En una de esas Porque antes tenía la maña Uno Bueno ahorita ya se me quitó Pero antes tenía la maña Uno de De ¿Cómo les podré decir? De Uuuuuh 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 Hijo de Ay Hijo de Aaaaaa Aaaaaa Me caigo Ve Mira nomás Que mamadas Ay Ay Pendejo Me va a salir Es un peligro Es un peligro Es un peligro Es un peligro Esos Los pinches portales Y me Bueno Y tenía la Me emociono Y tenía la maña Uno de cuando estaba jugando No sé si ustedes La hayan Se haya pasado Pero Al momento de querer mover el mono Movías tu mono Pues ¿No? Lo movías Y decía Y este Te sacaba de onda Pues porque En vez de mover el control La palanquita Movías Jalabas el control Pues lo jalabas completamente Y así me llegaba a pasar Me llegó Me llegó a pasar varias veces La verdad Y en una de esas No manas ¿Qué pasó? Que chopas Que jalo Jalo el control Y que lo tumbo ¿No? Y pues si dejó de funcionar Un ratito pues Pero Hasta afortunadamente No se echó a perder ¿Verdad? Eso es lo bueno Que no se echó a perder O que la verga O que la O pues Ay Ay O que la chingada Ahí Ahí está Y si afortunadamente No se echó a perder Pero Este pinche portal Me estorba Aquí Ahí está Si afortunadamente Pues no se echó a perder Pero pues Si no llega a pasar Ahora hijo de tu puta madre Uhhh ¿Quién se acuerda De estas pinches boletas? WTF Ok Aquí Resumen Si le presionamos Mucho ahí Ay Ay Valió madre Joder No llegué No sé por qué Pero se está caminando Un poco lento Pero veamos No, no me dejan Y lo malo Que te dejan Desde el principio Me parece En este juego ¿Verdad? Oh no No me dejan Desde el principio Pero Ahí va Ahí va Vamos a quitar Este pinche portal Creo que Quiero Oh Para acá atrás Creo que está Sí Sí Lo quito No mames No mames No mames Puta madre Chín Es difícil jugarlo con el teclado No tiene para configurarlo Bueno es que no estoy usando el emulador Este solamente es un juego que me encontré en la web Que se llama Mario Portal Algo así Y la neta que sí Me cae una pinche vida Madre La neta que sí está bien divertido Sí está bien divertido Lo tengo Lo tengo para jugarlo con el emulador Y poderlo jugar con el control Pero yo quería mostrarles este Mario Portal Para los que les gustan los juegos de Portal Pues la neta que sí se lo recomiendo que lo descarguen La neta que sí está muy bueno Está muy divertido Y como les digo Sí les Llega, llega, llega Así sí hace que recuerde uno En viejos tiempos Oye, pero ¿Cuánto feo? Ahí está Me quito Ay Ay Qué putas Ese puto Guau Pato me va a matar 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 Ay perro Que salga por allá Para que se caiga el güey Mientras Pura pinche trampa Es pinche tortugas Me acuerdo que en un mundo De por allá Mira ¿Vieron dónde salió ese güey? Guau Miren Ah cabrón Está medio tripeado Voy a ver si llevo No mames Ese puto pájaro Me va a matar Ay 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 Joder Pinche madre Me puse a temblar Ay hijo de Dios Ahí está Ay Ya llegué Mario Mario Vámonos Me acuerdo con una de las tortuguitas ¿Se acuerdan? Que para hacer muchas vidas Con las tortugas También había un Un pinche truquillo Y con la tortuguita La ponías en la escalera Y pum 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 Brincaba, brincaba, brincaba Solito automáticamente Y sacaba muchísimas vidas Y puntos ¿Verdad? Moneras y tu cuanta madre Bueno pues ya vamos al mundo 1-4 Y veamos que tal Con el pinche retro gaming Motherfuckers Que ovole Koopa Los koopas Oh my god Si se acuerdan de los koopas Aquí también mata koopas Ya no me acuerdo si mataba koopas aquí Pero creo que si mata koopas ¿Verdad? Ok Vamos a ver que tal el mundo 1-4 ¿Aquí sale koopas? Si Aquí sale koopas No macho pero no más tengo una vida ¿Qué pedo? ¿Cómo lo voy a hacer? Oh hijo de su pinche madre Fuck me Bueno ¿Qué pedo? No es la musiquita de game over Vale madre Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar otra vez Así es mi chavo Y pues ya vamos al mundo 1-4 Donde sale koopa 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 Y veamos Que tal Mames Se nota que aquí es un pedo Ay Con su puta madre Aquí ¿Se acuerdan de aquí? Esta parte Ay 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 Hijo de su puta madre Mames Me quitaron Ahí está el puto koopa No mames Yo vengo bien chiquito Vamos a matar el wey Perro Andele wey Puto koopa Longuito ahí Lo maté ma Así es Pues esta fue la parte Número 1 De retro gaming Vamos a dejarla Aquí en este mundo Por ahorita El mundo número 2-1 Y pues espero Y les haya gustado Cabrones Dejenme sus comentarios Y ahí de rancho y vacas Jaja Sabes mis chavos Con closest Tres Bus Dejen Tres En Tres 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 Gracias por ver el video.